Hay que llamarles en primer lugar a la mesura. Yo eso es lo que haría con los dirigentes populares y con el señor Núñez también. Llamarle a la mesura, que cuando se dirige en los micrófonos de esta sala institucional de las Cortes a los ciudadanos y ciudadanos de Castilla-La Mancha, que lo haga con respeto, con el respeto que se merece el presidente de esta región, con el respeto que merecen las medidas que está poniendo en marcha y el respeto que merecen las personas que vivimos en esta tierra. Mesura. A ver si vamos a tener que aplicarle a él el PIN parental o a los señores populares. Vamos a tener que aplicarles el PIN parental en estas Cortes.